Ya va a suspirar, ya no es como mi guitarra, para ti malestar Tobe tu sombrero y póntelo, vamos a la tierra y en la infesión Tobe tu sombrero y póntelo, vamos a la cara de la escenaria Chibiririris, po 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 po, chibiririrí, po 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 Chibiririri, po 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 po, chibiririrí, po 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 Chibiririrí, po 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 Chibiririrí tu nombre, y luego yo lo doble Para que no me pisara tu nombre en la escenaria Chibirirいるijo, y luego yo lo doble que para que nadie pisara y tu nombre es María El Serrín con tu sombrero y póngelos